Por falta de conocimientos, por falta de confianza de padres a hijos y de hijos a padres. Ni mi padre ni mi madre no dijeron nada, solamente yo como he salido desde pequeño a trabajar en la calle, he aprendido y he valorado lo que es la vida y el respeto sobre todo. A mí me ha hablado de sexualidad solo en el colegio. Que nuestros padres se informen y ellos también nos enseñen, no solo como cuando es en charlas y en el colegio y en los lugares subjetivos. Habla serio. Sexualidad sin misterios.